Hola amigos, nuevamente aquí en su canal Time Machine, hoy nuevamente con el acompañamiento de Atapuma, Atapuma salude, eso Atapuma, Atapuma es nativo, es un nativo de la región, cierto Atapuma, muy bien Atapuma, vamos, hoy vamos a llegar a otro lugar muy especial, un lugar muy bonito en el municipio de San José del Fragua, es un sitio muy bacano, muy chévere. Lo primero que vamos a hacer es subir a la parte alta de una montaña con mirador que tiene este pueblito, mirador muy bonito, nos va a permitir tener una vista única y maravillosa y obviamente a volar nuestro dron máquina del tiempo para obtener unos mejores paisajes de los que hay en el Caquetá, en el lindo Caquetá, esto para que la gente tome conciencia y vuelva a Caquetá, un lugar, un destino turístico, que todos los colombianos quieran venir a ver y que cambiemos esa imagen tan fea y tan negativa que muchos le dejaron al Caquetá, al contrario una imagen positiva, una imagen bonita. Una saludable caminata amigos, pero pues tiene un buen trayecto con unas escaleritas de concreto, de roca, no apto para cardíacos, pero nosotros desafortunadamente tenemos un buen estado físico. Zapatos cómodos, eso sí, hay que traer para poder subir con tranquilidad. Bueno, aquí ya se acabó la pavimentadita, se acabó la vía de asfalto y seguimos subiendo. Lo ideal es que vengan a conocer este lugar cuando esté soleado, porque con humedad pues sí se pone un poquito fea la vía por el barro y el lodo. Bueno, ahí vamos, caminando por la vereda tropical. Atapúa, ¿cómo vamos? Bien, Atapúa, nativo de la región, que nos está guiando a conocer las maravillas ocultas de Caquetá. Los paisajes más maravillosos, me atrevería a decir que de Colombia y del mundo. Y algo muy interesante, el Caquetá es mucha agua, agua por todos los lugares, muchos ríos, quebradas, cascadas maravillosas, uno de nuestros próximos destinos para conocer las cascadas del Caquetá. Para todo el que le gusta el ecoturismo, esta es la mejor opción, ya casi llegamos. Miren esta vista maravillosa que tenemos aquí, en esta región del país. Que allá, al fondo, el pueblito de San José del Fragua. Pero vamos subiendo, amigos. El destino es ese kiosco, que se ve allá al frente. Ese pequeño kiosquito, que tiene un altar de la Virgen. Ese pequeño kiosco, que tiene el altar de la Virgen María. Vamos, no se queden amigos, vamos juntos, muy saludables. Claro que sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Hola amigos del canal Time Machine El día de hoy estamos en compañía de un gran amigo Aquí en uno de los municipios más bellos del capital Nuestro amigo Adrián Felipe Pero quién mejor que sea él Que les haga la invitación A que vengan y conozcan este pueblo que se llama ¿Cómo se llama Adrián? Este pueblo se llama San José del Frago ¿Y en qué lugar estamos? Estamos aquí en Paraná en la Virgen Consolata Mientras este país está maravilloso Los voy a invitar Que vengan a visitar estos ríos cristalinos Más maravillosos del mundo También podría decir que Que vengan a nadar Ahí con una En fresca agua Y vengan a conocer este maravilloso municipio Me enseñamos a conocer el frango Y vengan a echar nada Y a comer carne Muy bien ¿Listo? Y suscríbete Bien amigos Y bueno amigos con este imponente paisaje de fondo Que vamos a tener el día de hoy Vamos a realizar nuestro vuelo Con nuestro dron Máquina del tiempo Para todos nuestros seguidores del canal Que les gustan Estos maravillosos paisajes captados Desde esta increíble aeronave Para el servicio y el gusto de todos ustedes amigos Con ustedes El mirador De San José del Tragua Estos maravillosos paisajes Estos maravillosos paisajes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.